Con fuerza, y está Roberto con fuerza también en exteriores. Hola Roberto, ¿dónde estás? Gracias Cristina. Chicos, nos encontramos en este momento en el Parque Mitre, el lugar donde citamos a Adrián Maidana, el vicepresidente de la Unión de Taxistas de Corrientes, para comentarnos acerca de una situación que tomaron conocimiento hace un par de días y que tiene que ver con una unidad que aparentemente sería de un remisero que se disfrazaría. De taxistas y que ellos acaban de denunciarlo penalmente. Vamos a conversar con él para que nos comente acerca de esta situación y sobre todo para alertar también a la ciudadanía acerca de este tipo de maniobras. Adrián, muy buenos días, gracias por estos minutos. Comentanos, primero que nada, ¿cómo toman conocimiento de esta situación? Y bueno, ¿cómo viene esto de la denuncia penal? Nosotros hemos recibido denuncias, varias denuncias, 10 denuncias concretas en la Unión Taxistas de Corrientes, junio 2040, y por medio de aplicaciones que tenemos de WhatsApp, de pasajeros, que se han quejado que le han estafado con un cobro desmedido. Una tarifa que era 400, le cobraron 750 pesos. No informa a la mujer, no ha dado número de patente, de que es un auto negro con todos los logos de taxi, en trámite la licencia, porque todos los autos que tenemos taxi, tenemos un número de licencia otorgado por el municipio, que está pegado en la puerta, digamos. Y tenía el bonete y todo. Con este cobro desmedido, bueno, fue el primero. Empezamos a rastrear en nuestra base de datos el móvil que podría ser y nos encontramos, según la patente que nos da la mujer. Primero nos dio que era AA-434-QO, y después empezamos a rastrear, nos encontramos, llevamos la subjetividad de transporte, tampoco existe el auto. Y ahora tenemos 10 denuncias más del mismo auto negro, un Corsa negro, con la vestimenta de taxi, licencia en trámite. Entonces, mis compañeros que están trabajando de taxi, que andamos todo el tiempo en la calle, lo encontramos al vehículo trabajando, es un Corsa negro, AA-434-DO, la patente. Y rastreamos y efectivamente llamamos al sujito de transporte y existe, pero está en una empresa conocida de Remis, de corriente, no es un taxi. Y estaba cobrando 10 denuncias, tenemos entonces, a raíz que investigamos que no es taxi, y por la estafa que hizo a los 10 pasajeros clientes nuestros, radicamos la denuncia en la Comisaría Cuarta, informando de la estafa, o sea, una denuncia penal, por estafa y con la denuncia concreta que tenemos en la subsecretaría, informamos también a la Secretaría de Transporte, mandamos la denuncia, y ayer a la tarde nos fuimos a la empresa de Remis y presentamos también una nota, una copia de la denuncia, para que tomen conocimiento de que el remisero, digamos, disfrazado de taxi, estaba haciendo, cobrando con la vestimenta del logo del taxi, estafando a la gente. Entonces, ustedes pudieron constatar recientemente de que esta persona estaba registrada como remisero. Sí, tenemos datos completos, sí, es, o sea, tenemos ya todos los datos completos de que el auto iba, pasaba por la calle, pero nunca nos pudimos fijar bien la patente, hasta que ayer lo rastreamos y lo encontramos al vehículo vestido de taxi, o sea, en el recurso de la semana, todos mis compañeros vimos, no lo podemos arrastrar por la patente. Ahora no encontramos bien la patente y encontramos y nos dimos cuenta y en la ciudad de transporte no confirman que es un auto que está habilitado como remis y utiliza los logos del taxi para usar las paradas del alivio de taxistas para robar y estafar a la gente. Entonces, ¿habrá tenido contacto con alguno de tus colegas taxistas, en las distintas paradas? No, porque llegaban mis compañeros y él salía, ponía que estaba trabajando en las paradas de San Lorenzo o de San Lorenzo y Bonin y llegaba un compañero y el auto se iba. O sea, digamos que iba a ser un casacero. No es que se iba, no lo podíamos. Por eso informamos nosotros a los compañeros, cuando vean un Corsa negro, por favor, ferenenlo, rodéenlo, y vamos a llamar al subdirector fuerte que lo secuestre, porque no está habilitado como taxi, no está en nuestra base de datos y por lo menos colaborar para que le hagan el secuestro. Y para, más que todo, nosotros hacemos la anuncia para que sirva, para que la gente también tome conocimiento que cuando suba un taxi, que tenemos un taxímetro que te marca el precio que vas a pagar, que si ve que no tiene el taxímetro, hay muchos taxis para evitar justamente estos robos, esta estafa, todos los taxis tenemos un taxímetro que figura el monto que vas a pagar. Mi bien, pero entonces el taxímetro arranca en 300 pesos, que la gente, por favor, colabore. Y si hay una estafa, una denuncia, que se comuniquen con nosotros, o sea, con la Unión Taxista 43839 el teléfono o está en Junín 2040 que erradiquen su denuncia. Nosotros ya tenemos varias denuncias de varios taxistas y que hemos expulsado de la Unión Taxista y hemos presentado la denuncia concreta en la Secretaría de Transporte para que se haga el retiro de licencia. Porque no vamos a tolerar ni permitir que ningún taxi estafe a la gente. Ahora con esta denuncia penal van a dejar que la justicia proceda con esta situación. Y sí, van a seguir su paso procesal, calculo que no van a suscitar a nosotros, a mis compañeros los que vieron en el vehículo para, digamos, erradicarla, o sea, ratificar o rectificar calculo yo que debe ser el proceso judicial que sigue a partir de ahora. La última de mi parte, Adrián, ¿es común este tipo de maniobro? No, 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 para nada. Esta es la primera denuncia, o sea, por lo menos esta es la primera denuncia que tenemos. Por eso nosotros solicitamos y advertimos más que todo a nuestro usuario, a nuestro cliente, que si tienen algún problema de un cobro desmedido, porque la gente que toma siempre un taxi sabe lo que paga. Y la gente que nos elige siempre a nosotros, bueno, que por favor nos colaboren y que no tengan miedo, que nos llamen por teléfono y nosotros automáticamente vamos a tomar cartas en el asunto, presentaremos la denuncia en la Ciudad de Transporte para expulsar al vehículo y sacarle la licencia. Chicos, en el estudio, si tienen alguna consulta. No, simplemente, bueno, las características de este vehículo, para no ser engañados, un Corsa negro que se hace pasar por un taxi, ¿está en alguna parada en particular en donde lo hayan visto o está circulando? Está circulando, está circulando, ahora circula, no va a las paradas porque... Ya lo saben, ya lo dicen. Este, digamos, por decirlo de una forma de cola de paja, sabe que mis compañeros, nos conocemos todos en la familia de taxi, nos conocemos todos y tenemos, son los mismos habituales, por ejemplo, los que van a San Lorenzo, Corva, son los mismos compañeros de todos los días y toman mati y nos conocemos todos, pero a este auto cuando llegaba mis compañeros, varios me han notificado, dijeron que ni bien llegaban muchos otros, se iban, pero no entendía por qué se iban, hasta que empezamos a rastrear entre toda la familia de taxi que tenemos un grupo de WhatsApp y lo empezamos a rastrear y ubicar y no lo podíamos encontrar hasta que un compañero dio con él y lo vio y lo persiguió y disparó y corrió para que no lo puedan agarrar, digamos, porque queríamos llamar a la Secretaría de Transporte para que le pida los papeles como corresponde. ¿Adrián cuántos taxis hay en Corrientes? Y habilitado más o menos casi 200, 220, más o menos, algunos con número de licencia y otros que están en trámite, que están entrando ahora, más o menos. ¿Cómo está el tema del servicio Uber, digamos, cuál es el impacto que tiene con los traicionarios, digamos, con los remises, con ustedes? Nosotros no tenemos problemas porque son servicios, digamos, para nosotros la verdad no nos afecta mucho el servicio de Uber porque nuestro mismo pasajero nos dice, fíjate, cuando hubo el paro del colectivo la mínima era 600 de un Uber y el que tomó Uber se habrá dado cuenta que pagaba 600 más caros para hacer un kilómetro que te cobran 600 pesos. Eso es lo que tiene Uber, que la tarifa es variable. Cuando hay demanda, día de lluvia o sale más caro que un taxi que un remise. O sea que es relativo y el Uber es más para la gente joven, la gente la gente como se llama que es otro no son casi nuestros clientes porque nosotros nos manejamos mucho por las paradas. Están en Sojunín, Córdoba, Cardiológico, Santa Fe y las paradas del casino y tenemos un grupo de WhatsApp. O sea, el que ya se hizo familia del taxi elige taxi y en las paradas mismas la gente, vos ves que están esperando a nosotros por el tema tarifario mucho más económico digamos que a la hora de en el centro si te vas al centro no vas a pedir un Uber porque no sabes qué vehículo es o estacionar es más incómodo entonces van a la parada del taxi y nos esperan a nosotros porque es más económica la tarifa digamos 300 pesos nuestra mínima nosotros no hemos subido todavía la tarifa y ni vamos a subir por no incumplir con la ordenanza hasta que se resuelva la nueva resolución del cambio tarifario. Claro y si alguien quiere empezar a trabajar como taxista ¿qué necesita? Presentarse en su Secretaría de Transporte presentar una nota solicitando cierre de miso solicitar un cambio de rubro solicitar un cambio de rubro donde pide cambiar de remisa a taxi y tener los requisitos que es el taxímetro un taxímetro o sea todos los requisitos son los mismos solamente que te pide la vestimenta el bonete la oblea en la puerta y el taxímetro que es lo que más se encarece que sale 100 dólares el taxímetro para colocarlo digamos que es lo más caro para ingresar 100 dólares sale un taxímetro y hay que pagar hacia alguna o sea la licencia se compra o no no es así acá el sistema no 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 es en Buenos Aires no no acá no acá vos te vas de presentar en la subsecretaría y si hay cupo te dan una licencia o lo que pasa que tenés hasta creo que seis meses tenés de espera en el municipio si no habilitas dentro de seis meses te pueden sacar la licencia te esperan hasta un año si no habilitas el auto en un año te retiran la licencia y le otorgan a otro eso que vos vas a ver los taxímetros en trámite es porque justamente están esperando para darle un número de licencia para ubicarlo escuchamos en más de una oportunidad que el número de unidades en los remises había bajado es decir había menos unidades prestando servicio ¿con ustedes pasó lo mismo? ¿mucha gente dejó? con nosotros no con nosotros aumentó el servicio porque te explico son diferentes el servicio el mismo solamente que uno un poco más económico pero el servicio el mismo simplemente que lo que son lo que vinieron con nosotros son más particulares viste que era el negocio tener un remis tener 10 coches 20 coches que los muchachos alquilaban pero hoy dejó bajó el número de remises porque dejó ser rentable el rubro mantener el vehículo es mucho más caro o sea y con la tarifa que vos tenés no te alcanza cuatro cubiertas estamos hablando de casi 200 mil pesos ha cambiado aceite cada 45 días filtro cambio de correa distribución es muy caro hacer un tren delantero no baja de 60 mil pesos el que tiene un auto y sabe lo que es mantener un vehículo por eso dejó ser rentable para el que tenía remises entonces al ser rentable por supuesto muchos dejaron el seguro por eso creo que eran 4 mil llegó a 4 mil 900 el cupo de remises y ahora creo si no me engañan la memoria creo que están en 1600 1600 por eso un Uber un Uber ahora es más fácil que rebajar la aplicación te pones Uber y automáticamente estás trabajando pero es tampoco a ver si vos me decís ¿por qué no te cambia Uber si no tenés gasto? si tenés mucho porque fíjate vos que una tarifa que normalmente se cobra en taxi o en remis es mucho más económico por decirlo en Uber pero a la hora te sacan el 30% te retiran el 30% de lo que vos cobras el viaje un viaje de 700 pesos te sacan el 30% a la hora todos son autos nuevos los Uber amigos míos que han entrado y han probado el servicio de Uber se dan cuenta que la recaudación por ahí es buena por lo objetivo que te pone la empresa pero después a la hora que tenés que arreglar tu auto se te empieza a caer el tren delantero cubierta y todo el mantenimiento se te hace imposible con esa tarifa esto lo va a ir pastando bueno si se entiende se entiende bueno gracias por esto bueno y advertimos entonces un Corsa Negro que se hace pasar por taxi que no es taxi que ya está denunciado para bueno también que los pasajeros tengan en cuenta esto no hay ningún otro taxi Corsa Negro pues pobre ahora ya todos van a huir no 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 es el único por eso que nos llamó por eso nos llamó mucha mente la atención y por eso cualquier problema o gracias a Dios todo lo que se ha encontrado se ha perdido en un auto celulares carteras bolso todo se ha devuelto tenemos un grupo de whatsapp que estamos toda la familia de taxi estamos comunicados todos los móviles que estamos en la unión taxista tenemos comunicación directa que a la gente se le pierde o se le extravía algo automáticamente que encuentre cualquier taxi y diga mira entonces para nosotros es más fácil en nuestra base de datos ubicar la pertenencia que se le haya perdido en el vehículo gracias a Dios y la Virgen todo lo que se ha perdido se ha devuelto se ha encontrado el número cuál se está diciendo que se comuniquen con nosotros a dónde 430 839 430 ese es el número de la unión taxista junín 2040 la dirección cualquier problema inconveniente que tenga la gente que se acerque ningún problema que van a ser atendidos y se le va a prestar el servicio se le va a dar la solución al problema cualquier tipo de inconveniente que tenga con un taxi y por favor que la gente mire el número de licencia o el número de patente así nos colaboran y nosotros se nos hace más fácil la tarea de expulsarlo o de echarlo al taxista que tiene un mal comportamiento muy bien muchas gracias Adrián un gusto igualmente que tenga un buen día ahí está están muy comprometidos los taxistas con esto de no dejar que que por ahí personas con malas intenciones arruinen lo que parece están construyendo casi como la cofradía de los taxistas pero me parece bien me parece que da seguridad y da seguridad a los pasajeros también porque si no después que lo haces no subir te quejar no querés te quejar o sea se multiplica la queja y eso va en perjuicio también la actitud la actitud de uno termina perjudicando a todos entonces es lógico que se defienda sobre todo en este momento en donde también debe ser que ha caído un poco el consumo y hay momentos de estos días que digamos arranca el cronograma de pagos nuevamente cuando por ahí también los días del mes en el que de pronto también mejor se mueve todo el sistema reclaman los taxis a diferencia por ahí de los remises lo que tienen son estas paradas fijas que están identificadas en distintos puntos de la ciudad que son las paradas de siempre entonces bueno es como que ya uno también tiene a veces la costumbre y como van rotando van casi siempre en contra a veces tenés que esperar bastante pero por ahí es más fácil encontrar que ir hasta las agencias depende lo que uno tenga que hacer a veces es más cómodo uno u otro servicio y bueno ellos su callito de batalla crean que es más económico el servicio el tema ahora bueno no sabía que estaba tan caro un taxímetro 100 dólares es lo más caro a la hora de alimitar un auto 5 mil pesos 55 eso es lo más caro bueno Tere que te quedó me queda mostrar un video cuando decís no es tu día oh por dios no era nomás tu hora cuando decís eso porque más adelante por debajo una escalera